Vamos a tratar de ser un poco amenos, la clase más aburrida del Salón Público es el Sistema de Salud Peruana. Espero, es indispensable conocerlo para poder entender lo que pasa en el Perú ahora. Sobre qué estamos trabajando, sobre qué estamos estudiando, sobre lo que vamos a laborar, etc. Entonces, esta clase se llama Organización del Sistema de Salud Peruana. Ya hoy día vamos a ver, sobre todo así como también el ciclo de la gestión o el proceso administrativo, ya ustedes saben muy bien y ya saben el 90% de la gerencia, que es el ciclo de planificar, organizar, dirigir y controlar. También cuando uno estudia un sistema de salud, también tiene que estudiar cuatro funciones que tiene un sistema de salud. Uno que es la rectoría, la generación de recursos, la prestación de servicios y el financiamiento. Así si estudia un sistema de salud, ¿por qué no? Todos los sistemas de salud tienen esas cuatro funciones. Entonces, sobre eso versan cada una de las cosas. Después, en la cuestión de prestación de servicios, hay que profundizar un poco más, porque en este caso, el curso, ustedes van a desenvolverse en un sistema de referencia, contra referencia, y tienen que saber cómo está organizada la prestación de los servicios. Entonces, ahí están niveles de atención, redes de servicio, niveles de promoción y el maíz. Entonces, el maíz, que es el maíz, que es el maíz, que es el maíz, que es el maíz. Después, acá en el Perú hay características especiales, ¿no? La interculturalidad, por ejemplo, que hay que siempre tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo, porque eso ha tenido éxito para aumentar el parto institucional, por ejemplo, el control perenatal, porque hay una brecha entre lo que nosotros concebimos sobre la gestación y el parto, con la cosmovisión andina o la cosmovisión selvática, ¿no? Entonces, esto hace que esa brecha, esa diferencia de pensamiento, hace que la población se aleje y no requiera nuestros servicios. Entonces, nosotros estamos llamados a adaptar, a comprender esa cosmovisión y lograr disminuir esa brecha, ¿no? Acercar a la población a los servicios. Y finalmente, en el Perú, que tiene una geografía tan difícil, tan agreste, con zonas de alta distracción poblacional, de baja densidad poblacional, necesitamos sistemas como la oferta móvil o flexible, es decir, sistema de salud que se desplace, ¿no? Y que puedan atender también a la población, dar cierto acceso a los servicios de salud. Entonces, acá, por ejemplo, el sistema de salud en general en todo el mundo es una respuesta del Estado, ¿no? El Estado, como tal, todas sus instituciones, sus componentes, de alguna u otra manera, en el transcurso del tiempo, van haciendo, armando su sistema de salud, ¿no? Y esto después depende de la cuestión social, política, económica, cuestiones de pensamiento. Ha influido muchísimas cosas, ¿no? Hasta las guerras, ¿no? Etcétera, ¿no? Las cuestiones que han marcado la historia y la humanidad. El autor, por ejemplo, antes, ¿no? En el paleolítico, ¿no? Algunos dicen que para cambiar, la primera acción de salud pública que hubo en la humanidad fue el cambio del paleolítico al neolítico. O sea, el paleolítico cazaba, recolectaba, iba de aquí para allá, ¿no? Peleaba mucho, muy violento, mucha mortalidad, materna, mortalidad, etc. La esperanza del día no sobrepasaba, los 30 años, por ejemplo, y cuando ya se dio cuenta que podía cultivar la tierra, que podía crear animales, el resultado del coito entre dos animales la entera gestaba y nacían más animalitos y que eso lo podía controlar, ¿no? Porque tampoco el paleolítico, desde la paleolítica no era consciente que el coito conllevaba a un embarazo. En el neolítico llega a controlar todas esas cosas y se da cuenta ya que puede dejar de ser nómade y ser sedentario, o sea, controlas o medio ambiente y eso hace que haya el primer cambio de la salud pública y de la humanidad. Aumenta la esperanza de vida, disminuye la mortalidad, la mortalidad infantil, mortalidad materna, etc. Y eso lo compre. Entonces, en eso es un microsistema de salud, digamos así, ¿no? Pero en todo caso es una respuesta del Estado, siempre a las necesidades de la población. está directamente relacionada con la política y la economía. Si hay decisión y hay plata, hay ultrasistemas de salud con costo cero, los mejores del mundo, etc., que siempre salen de los rankings, ¿no? Sobre todo en los países del norte de Europa, Inglaterra, Francia, Irlanda, etc., ¿no? Que tienen sistemas de aseguramiento universal, totalmente gratuito, etc., etc., y la educación también tiene un mismo sistema. Pero ellos lo decidieron políticamente, pero además tienen plata. ¿Cierto? Y también tienen problemas, pero quieren seguir adelante con esto, porque políticamente es una propiedad de la población ese tipo de sistema. Inglaterra, el National Health Service es el orgullo de la corona británica. Entonces, eso jamás va a dar marcha atrás. Es una conquista del pueblo y de su monarquía, inclusive. Entonces, acá estamos en una situación un poquito más precaria, ¿no? Porque en la agenda política no estamos. Nosotros estamos acá haciendo agenda en un espacio, en un espacio reducido, ¿no? Heroicamente, ¿no? Y tampoco hay mucha plata, ¿no? ¿No es cierto? Es por eso que ustedes ven un sistema precario, que no hay medicamentos, que hay que comprar, ¿no? Que los establecimientos de salud son precarios, etcétera. En este sentido, ahora no sufrí muchas carentes. Acá el doctor Lazo y aquelín alcalde que pidieron hace poco, hizo por la Universidad Medietano y el Colegio Medico del Perú, este librito del sistema de salud en el Perú, ¿no? Es lo más actual que se ha escrito respecto al sistema libre, inclusivo del sistema de salud peruano. Cosa que en realidad nunca se hizo. Nunca se ha hecho. Yo creo que no. Y ahí hemos sacado algunas cosas, pero francamente hay algunos también, este, a mi criterio, algunas cosas que he modificado. Pero es una referencia para nosotros. Al final tenemos, ustedes ya saben que tenemos mucha fuente, Para eso. Mucha fuente para utilizar el sistema. Otro es saber que es un sistema, ¿no? Es un conjunto organizado de recursos que influyen sobre el estado de salud de las personas. O sea, pueden influir para bien o para mal. Y están a disposición de la sociedad. ¿Cierto? En este caso, está a disposición de la sociedad, lo formal y lo informal también, por supuesto. ¿Cierto? Entonces, la cura del susto, por ejemplo, ¿no? La pasada de huevo, la pasada de cuya, etcétera, son parte del sistema de salud. Porque están a disposición de la comunidad. Son recursos que están a disposición de la comunidad. Y se usan, de hecho. ¿No? Y ahí, este, vemos poco. ¿No? Lo otro es la automedicación. Si bien las farmacias son formales, son legales, pero el hecho de automedicarse, o que te venden medicamentos sin receta, ya es informal. ¿Cierto? Entonces, el sistema farmacéutico, bajo esa modalidad de automedicación, es toda parte del sistema de salud. ¿No? Hay que reconocerlo, hay que medirlo, cuánto va el porcentaje de eso, cuán grave es, ¿no? Y hay que, sobre todo, regularlo, porque es la parte, pero más difícil que le toca al sistema de salud regular, la venta de medicamentos con recetas, incluso con la denominación, con pie internacional y con receta médica. Ahí están las fusiones, eso fue en el 2000, y hace mucho tiempo la OMS ya se ha compuesto, y de ahí en adelante, todos usamos este esquema para describir un sistema de salud. La función es un cuadro. La rectoría es, básicamente, la función de hacer las normas y la regulación. En el caso del Perú, el MINSA es el que hace las normas, el Ministerio de Salud hace toda la normatividad, y su salud, la superintendencia de salud es quien regula. O sea, alguien hace la norma y otro debe hacer cumplir la norma. ¿Cierto? Entonces, estas dos funciones configuran la rectoría. La generación de recursos es, ustedes saben que hay cuatro tipos de recursos, ¿se acuerdan cuáles son? ¿No? Hay financieros o económicos, demás, un margen lo más importante, los materiales, y también recursos tecnológicos. Recursos materiales se entienden por lo tangible, y lo tecnológico por lo intangible, porque no se puede tocar, pero es, por ejemplo, la historia clínica, una guía de práctica clínica, etc. en el caso de los económicos, que viene a ser muy importante en el caso de salud, la generación de recursos es quien pone la plata, ¿no?, para que funcione el sistema de salud. La plata para comprar las medicinas, pagar a los médicos, pagar a las enfermeras, comprar el mobiliario, comprar los equipos, comprar las infraestructuras, etc. Alguien de algún lado sale ese dinero. Entonces, ahí vamos a hablar de los agentes financieros, por ejemplo. Entonces, ahí quedamos. La prestación del servicio de salud ya es, ¿cómo prestamos el servicio en la comunidad? Ya sabemos que hay una parte que es salud individual, o sea, los hospitales, yo opero, yo atiendo, hago consultas, etc., para lo que hemos sido formados mayormente. Pero también hay todo un mundo de lo que es la salud colectiva, que es lo que estamos estudiando acá. O sea, ¿cómo hacemos para llegar a la mayor cantidad de personas? de población, y sobre todo en promoción y prevención de la salud, más que en la recuperación y la rehabilitación. Entonces, ¿cómo hago yo? Pues la estrategia acá es el modelo de atención integral, ¿no? Salud basada en la familia y la comunidad. O sea, atender por etapas de vida, a la persona, al retorno familiar, al retorno comunitario, incluso hasta directo. Y finalmente, el financiamiento. El financiamiento es esa plata que entró al sistema, mediante los agentes financieros, porque en alguna parte tiene que salir la plata, ingresa el sistema y el financiamiento. ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se gasta este dinero? Entonces ya no vamos a entender cuándo va a ser. Es bien claro, la generación de recursos en cualquier tipo de recursos. La universidad genera recursos humanos, enfermeras, tecnólogos, etcétera. y tienen que estar alineados con el sistema. Entonces la universidad tiene que formar personal de salud, profesionales y técnicos que para el sistema de salud peruano, no para otros. La generación de recursos materiales, también está toda la industria farmacéutica, la industria del equipamiento, la industria del mobiliario, eso es lo que genera toda esta cosa. Y lo tecnológico, que es todo lo que hacen investigación, etcétera, son los que generan la tecnología, el conocimiento nuevo. ¿Y cuáles son los objetivos de cada uno? La rectoría tiene que asegurar el acceso de las personas y la calidad del servicio. Es decir, el rector siempre todo lo que hace tiene que estar encaminado a cada vez meter más gente al sistema, que tenga acceso al sistema, que pueda ser atendido en forma integral, en forma común, la atención integral. Y la calidad, que se garantice la calidad respectiva para que todas las acciones tengan un efecto bueno. Un efecto bueno. La mejor calidad posible. Generación de recursos, prestaciones y servicios, está directamente a mejorar los indicadores sanitarios. disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la nena infantil, el embarazo adolescente, aumentar la esperanza de día al nacer, aumentar el índice de desarrollo humano, por ejemplo, que son indicadores del parque. y el financiamiento está dirigido a proteger financieramente a la población. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien se enferma, caemos en un riesgo financiero. Si a mí me da una gripe, no hay mucho problema. Me tomo un par de pastillas, reposo un poco, tomo bastante líquido y me recupero en un par de días. Pero igual hay una pérdida porque he perdido clases, he dejado de trabajar dos días, he tenido pérdidas, etcétera. En el caso de una gripe, el riesgo financiero es bajo. Porque por una gripe no voy a gastar mis ahorros, no voy a caer en una situación financiera mala. Pero ya se imaginarán que en el caso de que yo necesito un trasplante de corazón o de riñón, ahí la cosa es muy diferente. Entonces en esas enfermedades el riesgo financiero es muy alto. Y por más que venda mi casa, mi carro, y haga apoyadas o lo que sea, no va a haber planta que me alcance para poder llegar a tener un traslante de corazón, de riñón y encima todo lo que viene después, la medicación, etcétera. Entonces el estado de alguna u otra manera tiene que ver la forma como protejo a la población para que no quiebren sus hogares. ¿Cuánto aparece sobre todo enfermedad de alto? Costo financiero. La rectoría la hace el MISA con autonomía. Y ahora aquí dentro del MISA también está su salud. Entonces el MISA y su salud básicamente son los que hacen la normación, el MISA, y su salud la regulación. Entonces es el supervisor el que hace que se cumplan todas las normas sabidas y guardias. Pero también pueden hacer rectoría los gobiernos regionales. Por ejemplo, hay regiones en donde ha sido iniciativa el gobierno regional de salud y educación, por ejemplo, que con la radiación ultravioleta los alumnos usen como parte del uniforme, sombreros de ala, arequí, bajumín, cuantabelita, y algunos otros que yo he visto que deben haber más ahora. Es normal eso y eso es pro salud. Pro anticatarata, anti cáncer de pie, etcétera. Entonces son cosas, iniciativas de los gobiernos regionales. Es un ejemplo como para recordar. El poder legislativo también genera leyes. Genera leyes para todos los alumnos. Por ejemplo, las principales leyes, la Ley General de Salud, la Ley de Modernización de la Seguridad Social, que son los marcos de todo el sistema de salud, han sido generados en el poder legislativo. El poder legislativo también genera jurisprudencia. Cuando hay eventos desgraciados, como los de Uwey, la Maternía de Lima, donde se contagiaron muchos niños de HIV, o donde la poliovacunal. Los casos de poliovacunal que hemos estudiado también entraron al Poder Judicial, esos son los casos y generaron indemnizaciones y órdenes de atención de por vida. El Tribunal Constitucional también genera sentencias, como la de la libertad sexual en los adolescentes. Que actualmente alguien mencionó que había cambiado, que ya no había libertad sexual en los adolescentes porque era punible la violación de jóvenes de 14 ediciones. Hay que leer el término violación. La violación es donde intermedia la violencia, la violencia, la coacción. Entonces, bajo ese criterio siguen que una o un adolescente entre 14 y 17 años da su consentimiento, no hay la figura de violación. Entonces, ese es el Tribunal Constitucional ya lo que es claro. El Presidente, a través del decreto supremo, también. La última, creo que una de las últimas sumadas fue para la comida chatarra o algo así. Pero generalmente esas iniciativas de golpe no dan mucho, pero de todas maneras tiene esa prerrogativa el Presidente de la República y la población organizada a través de sus demandas. Por ejemplo, hace tiempo, no sé si se acuerdan, el braumato, el panetón, ¿no? El ASPEC, que es una asociación civil, una ONG, que hizo un lobby diciendo que ya el productor de potasio había sido considerado cancerígeno y que ya se prohíba su uso de panadería. Entonces, ahora ya eso ya no se usa, y eso fue una iniciativa de la comunidad y de la población organizada a través de ONGs o asociaciones. Y lo otro es, por ejemplo, la ley de no fumar, no fumar en lugares públicos, etc. También ha sido iniciativa de la sociedad civil, que han hecho lobby en el Congreso, han presionado y han logrado estas leyes. No ha sido iniciativa del Ministerio de Salud. El sistema de salud, pero ahora no es complejo, pero lo único que hay que saber es que el Ministerio de Salud, si bien tiene por autonomía la rectoría, también hay otros que cansan rectoría, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo la ejerce porque bajo su tutela está su salud, es salud, perdón, ¿no? El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior también, porque las sanidades están bajo su inferencia, ¿no? Y el sistema de solidaridad, que no hay que negarlo, es todo un sistema de salud porque está extendido por todo el país, a pesar de ser la Municipalidad de Lima, y también la Municipalidad de Lima está por ahí, ¿ok? Entonces, si bien el Ministerio de Salud tiene mucha ingeniería y mucha influencia sobre los hospitales, institutos y las cuatro dires de Lima Metropolitana, y también sobre las igresas o jerezas de las 25 regiones del país, ya esa rectoría es débil, por eso está apuntado, en esa luz, en la sanidad y en los sistemas de la solidaridad. O sea, no ejercen su poder de rectoría, sus normas casi no la alcanzan, y su salud también tiene muchas dificultades para intervenir a esos niveles, ¿no? Entonces, es débil la rectoría. Entonces, una primera característica del sistema de salud peruano es que tiene un débil rol rector, ¿no? Un débil rol rector total. Ahora, todas las entidades de salud, las organizaciones de salud principales que conocemos el país, ¿no? Tienen injerencia también, sobre todo, los establecimientos de salud público y privado, ¿no? Ejerce, por ejemplo, acá hay contratos de prestación de servicios, acá también, ¿no? La sanidad de compra, servicios a los establecimientos privados y son igual, ¿no? Incluso ya los hospitales, institutos, a través del CID y algunas cosas, ya también tienen que ver, aunque en menos cantidad, con los privados. Ahí está, bueno, ahora que ha salido el doctor Moreno, ¿no? El doctor Moreno que le hacía su negociazo. ¿Por qué sí se establecen contratos de compra y venta de servicios con entidades privadas? ¿No? Entonces, eso todavía existe, ¿no? Y seguirá, ¿no? Y va a aumentar seguramente. Entonces, tenemos un sistema bastante, con una rectoría débil, bastante fragmentado, porque tiene muchos rectores. Muchos rectores que ejercen cada quien por su lado y a veces, ¿no? Independientemente tiene sus normas propias. Eso ha cambiado mucho, sí, pero falta también mucho por hacer encuentros rectores. La generación de recursos, ¿no? Que es, entonces, ya hemos visto, miren, el cuadrito de arriba, ¿no? Hemos visto ya rectoría, arriba. ¿Quién ejerce rectoría? ¿Cómo ejerce rectoría? Y estamos comentando que es débil su función rectora. ¿No? Abajo de esta generación de recursos, lo principal que vamos a estudiar son los agentes financieros, porque son los que ponen toda la plata para que el sistema funcione. ¿No? Las universidades y institutos también, la certificación y desarrollo permanente de recursos humanos por los colegios profesionales, la industria, y la investigación que genera tecnología, ¿no? Todos esos generan recursos y los inyectan también al sistema, ¿no? Pero los agentes financieros es fundamental comprenderlo, ¿no? Y eso se estudian a través de estas publicaciones que se hacen, no se hacen anuales, porque son muy difíciles de hacer. Esta es la última que estudia las cuentas nacionales hasta el 2012. Después de eso, no hay información oficial de cómo se comporta. Hay información diferencial, prohibiciones, pero no lo real. Entonces, con el 12 sí, se pueden hacer prohibiciones bastante confiables, pero hay que esperar que siempre salgan estos tipos de estudios. El último es el 2012. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que es el gasto en salud. El gasto en millones de soles, desde el 95 hasta el 2012, está en aumento. O sea, en forma nominal, en cantidad de plata. Hemos crecido económicamente, hay más disponibilidad de presupuesto, el ingreso per cápita de los peruanos ha estado subiendo, ¿no? Pero a la hora que sacamos este gasto, el porcentaje del PBI, porque así como aumenta la plata, aumenta el PBI, los porcentajes del gasto total en salud del PBI sí no han variado mucho. En ningún caso han pasado de 6%. En los mejores años ha sido 5.4. Y sigue más o menos en esta tendencia, ¿no? Ligeramente a subir, pero no pasar de 6. Entonces, eso te decimos también que es un sistema de salud, ¿no? Con un gasto en salud pobre. Muy bajo, porque en Latinoamérica, en Latinoamérica, no en el mundo de Latinoamérica, estas son cifras entre 7 y 8 por ciento, ¿no? Entonces, tener 5 y pico por ciento es bastante bajo, ¿no? Por eso somos un sistema recesivo, pobre. Vemos los establecimientos de salud precarios, la falta de medicamentos, todo lo que ustedes ya saben. Porque en el CIS puede haber mucha plata, todo, pero no es la suficiente. No es la suficiente. Es como un sistema de salud también pobre, recesivo, que maneja poco dinero, ¿no? En comparación con nuestros padres de Latinoamérica. Y la estructura y financiamiento, ahí entran los famosos agentes financieros, ¿no? Que son principalmente tres, ¿ya? Los hogares, el gobierno y los empleadores, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, no? Los hogares, también se llama gasto de bolsillo o gasto individual, ¿no? Entonces, es el gasto que pone la gente en su propio bolsillo. Ustedes ven cuando la gente va a un hospital público, tipo Loaiza, tipo Hipólito, tipo este... Coyique, ¿no? La gente tiene que pagar por sus transmisiones, pagar por la consulta, pagar por los medicamentos, pagar por las operaciones. Si tiene CIS, ahí sí le subvenciono. Pero si no lo tiene, tiene que pagar una tarjeta, ¿no? Y cuando no hay medicamentos en el CIS, pues tiene que ir a comprarlos a la farmacia, etc. ¿No? O si la medicina se demora mucho, etc., tiene que recurrir a un privado, si es que tiene muchos hogares. Igual en el Salud, ¿no? Igual en el Salud, también, por más que seamos asegurados, a veces la cita está muy lejos, no hay cupos para hospitalizarlas, ¿no? Entonces, la gente a veces recurre a gastar de su propio bolsillo para solucionar rápido el problema. Y la costumbre de automedicarnos es tan, tan grande que hay mucho gasto de bolsillo que gastamos directamente en la farmacia, ¿no? Entonces, ese es el gasto de hogares que, como ven, el azul es, ¿no? El más grande gasto, ¿no? Que bordé el 40%, ¿no? El 40%. Mientras las barras rojas son el gobierno, o sea, los impuestos, ¿no? O sea, la inversión pública, pública, pura, ¿no es cierto? A través del presupuesto de la República se destina fondos al sector salud, que puede ser para asegurados y no asegurados. Para mantener los hospitales, pagar el personal, ¿no? Comprar infraestructura, comprar equipamientos, comprar medicamentos, pero fíjense, el gasto de bolsillo es mucho más grande. Y el verde son los empleadores, que es un poco más grande, ¿no? Lo público es lo último, ¿no? Y ahí como que en el 2012 como que se da, pero hay predominio del gasto de bolsillo de todas maneras. El gasto de empleadores es muy importante en el Perú porque en el Perú es salud, está plenamente financiado por los empleadores. O sea, no es que nos descuentan a nosotros el sueldo, sino que es un aporte, un aporte del empleado. O sea, si nosotros ganamos 10.000 soles, nuestro sueldo bruto es 10.000 soles, el 9% de 10.000 sería 900 soles, ¿no es cierto? Entonces, el empleador nos paga nuestros 10, ahí nos aplican nuestros descuentos y aparte tiene que pagar 900 soles como aporte a esa. Entonces, en el Perú ya se imaginarán que todos los que están en una planilla, ya sea por CAS o nombrados en la 276 o en el sector privado a la 728 o en el sistema Servir que ahora está en boga, porque estamos en una planilla, el empleador está obligado por ley a cotizar o a aportar, ¿no? El 9% del sueldo bruto de los trabajadores directamente a esa, ¿no? No es un descuento, ya es eso, ¿no? Entonces acá pasamos de una etapa a otra, ¿no? Los que no saben el asunto dicen, no, a mí me descuentan para estar en el salud fácil, es un aporte del empleador, ¿no? Y es la barra verde, ¿no? Entonces acá, si bien siempre ha estado creciendo estos gastos nominalmente, ¿no? Como ha subido el presupuesto en salud, pero siempre, ¿no? El gasto de los hogares es más alto, los empleadores y los impuestos están por ahí, ¿no? Entonces ya ustedes dicen, los hogares es el bolsillo de la persona, lo que pone de la suya, el gobierno son los impuestos, entonces todo lo que es público, público, y empleadores es prácticamente hablar de salud exclusivamente, ¿ya? Cuando uno paga una prima para un seguro privado, por ejemplo, para un seguro privado, está dentro del gasto de bolsillo, y eso en el Perú es casi despreciable, ¿no? Ni siquiera 1% de la población tiene un seguro privado privado, ¿ok? ¿No? Acá es para complicar más la vida, no quiero que vean ahí, sino que vean arriba, ¿no? El gobierno más o menos 30%, hogares 37%, empleadores están por ahí, ¿no? ¿No es cierto? O sea, de lejos, ¿no? El gasto del bolsillo todavía en el Perú es alto, ¿no? Esa es otra característica del sistema de salud peruano, ¿no es cierto? ¿No? En financiamiento, ¿no? El principal, el que pone para la olla del sistema de salud peruano son los bolsillos de los pobladores, y el gasto de salud está por encima del 35%, son 37%, que es altísimo, ¿no? El promedio en el mundo de gasto de bolsillo, en el mundo, en una medición que se hizo en el 2010 más o menos, es 18%, ¿no? 18%, incluyendo el África y todo, o sea, hay sistemas de salud que protegen más el bolsillo de sus pobladores. En nuestro caso estamos en un sistema que protege muy poco el bolsillo de los pobladores todavía, y tenemos un gasto de salud de bolsillo muy, muy alto, ¿no? Muy, muy alto. Y todo eso se refleja en lo que ustedes ven todos los días en los hospitales, ¿no? El CIS, no, el CIS no cubre, no me cubre esto, no me cubre el otro, no hay medicina, no hay esto, no hay el otro, ahí está la explicación. Y todo se refleja al final en las estadísticas donde el gasto de bolsillo es el que para el sistema de salud que va, ¿no? El que aporta más, ¿ya? Entonces ahora estamos en, eso, en prestación de servicios, en prestación de servicios es, básicamente en el Perú hemos apostado por un sistema de redes de servicios, donde salud habla de la red regalial, de la red almenar, de la red curva, nosotros hablamos de las DIR, ¿no? Las direcciones de redes integradas en salud, ¿no? O de las redes que hay en Cajamarca, en Inca, etcétera. Es decir, juntar los establecimientos de varios